Buenas tardes, soy el coordinador de la purificadora de agua que Misiones del Agua nos donó junto con Penta Yer, el cual pues ha venido de hacer de mucho beneficio, de mucha ayuda a nuestra comunidad. Y agradecemos y creemos pues que muchos como estos que han venido para venir a estudiar, creemos que han sido de mucha ayuda a nuestra comunidad, gracias a ustedes de las Misiones del Agua por el Ciencias del Agua. Gracias. Buenas tardes compañeros, pues aquí los están visitando los compañeros de la emisión del agua y la combustión del pestero. Una donación pues que los trajeron para beneficio de toda la comunidad de la 19 de abril, pues estamos muy agradecidos con ellos, ¿verdad? Porque sí, hemos visto que se ha disminuido la enfermedad de la malaria de cualquiera de los niños. Los niños de escuela que sí se les está rehabilitando con el agua de la purificadora, pues creo que ha sido un buen beneficio para toda la comunidad. Entonces, agradecido con todo, ¿no? Porque sí, Misiones del Agua ha venido a ayudar, tiene un buen beneficio para toda la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.